Vamos a ver el hashtag con el soliquillo. Vamos pues. Así mismo es mi gente, es sábado de Suelta el Witchy VIP. Y hoy vamos a presentarle un hashtag de nuestra querida Nilka Rico Todo. Ahí la ven, con o sin peluca. ¿Qué hashtag le pone la gente? Vamos a verlo. Hashtag Nilka con peluca se ve mejor. Hashtag Nilka sin peluca te ves mejor. Hashtag Nilka te prefiero con peluca. Hashtag Nilka te prefiero con peluca porque sin peluca está fea el cocodola. Hashtag Nilka te ves mejor con peluca. Hashtag sin peluca parece un hombre. Hashtag no conozca a Nilce. Hashtag Nilka que te ves guapa con peluca. Hashtag Nilka te prefiero con peluca. Hashtag Nilka si tú te sientes bien tú dale. Hashtag con peluca igual te ves bonita. Hashtag hermana con la peluca te ves más prisa. Hashtag ponte la peluca todos los días, por favor. Hashtag con peluca no te ves tan linda pero bonita. Hashtag con peluca te ves más joven. Hashtag Nilka se parece a Beyoncé. Hashtag es un aire Beyoncé con peluca. Hashtag estoy más rica que Beyoncé. Hashtag sin peluca también eres bellano. Señores estamos en el kiosco del Choli. Tengo picarona, tengo acá emafa, tengo empanadas, churipo, lo que usted quiera ya lo sabe. Estoy contratado maestro en mi kiosco. Venga pero por qué no oígame. Bueno no me contrataron, sigo buscando qué es lo que voy a hacer. Todos los aves de Suelta el Wichy VIP. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Arroba el Choliquit en Instagram y en Twitter. Y en Facebook como José Manuel Erispe. Nosotros seguimos dándolo todo aquí en Suelta el Wichy VIP. Ahí está. ¿Lo terminaron su hashtag? Lo terminé. Mónica. Lo que pasa es que me doy cuenta que como que no tengo un orden con las letras, una chiquita y otras grandes. Dale pues. Reca. Hashtag Reca. Hashtag las bolitas no se trauman. Hashtag las empelucadas. Somos más. Nice. Pollo. Hashtag inversión. ¿Inversión? Hashtag. ¿Cómo se dice? Hashtag. 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 O puedes decir etiqueta. Hashtag. Etiqueta inversión. Etiqueta. Se ve ahí, ahí. Se ve inversión. Hashtag proyecta. Hashtag canje. Hashtag si la luna puede tú también. Yo puse hashtag rica toda. Hashtag comisimpelucatás rica. Hashtag más looks nuevos para Nilka. Me encanta cuando yo esté en giro. Tú sabes que nada más tenés que quitarle la peluquita. Lo rico que es eso. Hermana, tú te acuestas a dormir y relax. Ahí le hacen el blower y el tubitú y la cosa. La peluca tú en la mañana. Digo, lo que pasa es que también hay que saber ponerse la peluca. Porque eso es un arte, eso es una ciencia. Pero se ve pretty. Sí, a ella se le ve súper bien. Pero hay que saber ponerse la peluca. O sea, no todo el mundo sabe ponerse peluca. Tú que sabes mucho de eso también. Digo, yo nada más tengo una porque me la pongo cuando me da la gana. Creo que la que más experiencias tienen aquí en este canal es Daluna y Carolina Dementier. De repente la sentamos a ella y ella nos cuenta. Se le ve divina. Se le ve divina. Es más, en los tiempos, perdón, en los tiempos de antes, las abuelas, bueno, mi abuela tenía sus cabezas sobre su peinadora con su peluca. Porque en ese tiempo se usaba eso y era riquísimo. Y un peinado así que era como una bomba. Como una bomba aquí así, ajá. Según uno de los comunicadores más grandes que ha parido Panamá, el éxito para mantenerse no es llegar, es renovarse constantemente. Mal con Ramos. Aplausos para él. Ok. Ajá. Ah, sí, Frank. Oye, ¿sabes quién es experto también en pelucas? ¿Quién? Él es un chiquito instantemente con pelucas porque él quiere venir a destronar aquí a la gente porque él jura que él puede hacer lo mismo que hace en Blas. ¿Quién es? Máximas de máximas. ¿Quién? Tranquilito, Robert. Ay, pero a pelucas a él nunca le quedan ni que bien. No, ¿qué? Mira. Pobrecito. Pobrecito. No, me gusta. Espérate. A mí me parece que es difícil ponerse pelucas. ¿Tú no sabes lo que pasó aquí esta semana, pollo? No, yo no sé. Bueno, ahora lo vas a saber porque vamos a ver al experto en pelucas. Espérate. Espérate.